Nosotros vinimos la semana pasada y como ser, dijeron que a nosotros lo asistieron con colchones, con frazadas, con todo. A nosotros no lo hicieron nada, no lo solucionaron nada. Encima lo dieron un solo bolsón y lo pidieron fotocopia. Y no es posible que nosotros vengamos y no se presente nadie. ¿El reclamo es contra el gobierno provincial, desarrollo social o la municipalidad? La municipalidad y desarrollo social. Queremos que se presente Eugenio y lo de desarrollo social. Usted me dice que solamente recibieron un bolsón de alimentos por cada familia. Así es, un bolsón de alimentos, éramos 27 familias. ¿Cuál es la asistencia que están pidiendo ahora? Ahora estamos pidiendo calzados, frazadas, colchones, porque hay muchos que no tienen colchones. Dije, no, porque lo hayan dado una vez, ya lo va a durar siempre. Y no es así. Señora, ¿cuántas son las familias que están detrás de este reclamo? 22 familias somos. ¿Todas del barrio Montecristo? Todas del Montecristo. ¿Hasta el momento ahora que se está produciendo este corte, se acercó algún funcionario a brindarle solución? No, ningún funcionario, no se acercaron a nadie. Supuestamente ya venían, pero nunca cayeron. No, ningún funcionario, no se acercaron a nadie.